El secretario de Salud, Aldo Cadena, le dijo a Canal Capital que las EPS están detrás del boicot al proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República. Este proyecto se va a hundir. Eso lo que demuestra es el poder inmenso que tienen las EPS. Así reaccionó el secretario de Salud al ausentismo de los congresistas durante el trámite de la reforma a la salud. El motivo es porque ellos habían recibido recursos de alguna manera de esas EPS en sus campañas. Aunque cuestionó la actitud de los parlamentarios, asegura que el no trámite del proyecto puede considerarse como una oportunidad para que el gobierno nacional incluya las propuestas que hizo el distrito para sacar de la crisis al sector. Nosotros defenderíamos ese proyecto con movilizaciones populares. Si hay que hacerlo, podríamos arrinconar un Congreso que se niega. El gobierno de Bogotá propone que se declare la salud como un derecho fundamental, que el servicio sea solidario y gratuito. Es decir, que quienes tengan más recursos paguen por la atención y junto con el Estado subsidien la salud de los menos favorecidos.